Y no quieres saber de amores No no no, ella no quiere saber de amores No no no, ella solo quiere una noche De placer, ella no quiere saber de amores No no no, ella solo quiere una noche conmigo Yo me pego a tu cama y me arreba todo Tú me matas por la noche baby Me tienes bien loco, bien loco, bien crazy Dime que tú que eres, que esta noche nos vamos De este universo siempre nos escapamos Baby, tú tienes el control de mi mente Dime que eres, que yo soy un delincuente Yo te rompo la noche, my girl Tú me matas El anotece y tú quieres beber esta noche conmigo Y no quieres saber de amores Y no quieres saber de amores No no no, ella solo quiere una noche de placer Ella no quiere saber de amores No no no, ella no quiere saber de amores Esa mujer No quiere enamorarse Solo quiere sexo, locura, nada más Entre medio de la oscuridad Yo le daré sin piedad No cree en el amor No cree en el amor No, 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 no No quiere enamorarse esa nena No quiere enamorarse No quiere enamorarse No quiere enamorarse esa nena Pero sabe que va a caer Llena de placer Hasta el amanecer Me gusta tu locura Cada vez que vamos pa' la altura Te quiero comer, mujer Solo ven, te sientes como te estrapas Tú estás corriente, baby No quiere saber de amores Esa mujer No quiere enamorarse Solo quiere locura y pochón No quiere saber de amores No, 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 no No quiere saber de amores No, 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 no Ella solo quiere una noche de placer Ella no quiere saber de amores No, 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 wow Gracias por ver el video.